Guantanamera, la Nuri, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, la Nuri, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Hola guajiros, hoy nos vamos de viaje, pero de viaje un poco largo, a unas dos horas y algo Nos vamos a Puerto Llano, en Ciudad Real, bueno es a visitar a una tía de mi marido Que bueno ya está un poco mayor y ha perdido el esposo hace poco y vamos a verla Además que hace mucho que no vamos a visitarla, bueno de hecho es que no conoce a Noa Así que bueno vamos a pasar el día por ahí y nada aquí vamos en familia, hoy voy de copiloto Aquí va Noa A ver cómo se da el día Y ya hemos llegado Y aquí hemos llegado ya Esta es la casita de la tita Somos nosotros Vaya, 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 vaya hombre Hola Hola ¿A dónde está? Ay qué precioso es Ah que no Pero buena la tía Mira la tita ¿La tía? Buenos días Hola, muy buena Hola, papi, hasta allá ¿Qué pasa? Qué guapa Hola cariño Está rico Bien, ¿y tú? Bueno Un besito de aquí Yo como he hecho eso no me gusta darlo ¿Qué? ¿Qué pasa? Qué guapa Mira, ¿sabes lo que me ha dicho? La abuelita Ah no, vente tú, vente tú cariño, vente No hay que traer a nadie, fíjate No, no, extrañas Fíjate Vete para la tía, mi primo Pasad Bueno pues ahora vamos a un mercado Que hay aquí en este pueblo que nos gusta ir mucho Porque Hacen unos chorizos, unas morcillas Queso, unas cosas muy ricas Así que siempre que venimos aquí Vamos a ese mercado Y aquí tenemos el cartel de Puerto Llano Este es el mercado por fuera Es muy grande este mercado Es que está hasta la otra vuelta Sí, sí Luego por dentro tiene muchos puestos Y esta es una de las entradas Guantanamera La Nuri, Guantanamera Guantanamera Guadira, Guantanamera Aquí es donde siempre compramos Las morcillas, chorizo, la carne Va a la cancha Voy 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 vamos a coger de estos churrascos de ternera si con eso está bien ahora secreto ibérico no, vamos a poner la plancha para la volumbre y así está bien y ya está uy 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 los jamones colgados y ya está no, vamos a poner la plancha para la volumbre y ahora vamos a coger de estos chorizos y estas casas un bajón del ayuntamiento, todo espacio de amarillo, todas y la mía incluida son unas casitas características, son muy parecidas a todas nosotros vivimos ahí a 44 años ese colo con mi marido, ahí en la Casa Cultura y ah, esa está la calle uy mi niña, que ha cogido el día de hoy para salir andando apuntalo hoy es el día sí, sí para que su tita la vea andando solita si es que hasta ayer por la noche no andaba todavía sola no, hasta mañana la ceja se caía y se caía nos ha soltado ha arrancado aquí sí se me quita chiquilina ¿Cómo andan? ¡Ay! ¡Ay! ¡No se vuelve! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ven, no! ¡Aven! Bueno, pues ya nos vamos. Le va a dar besos. Zolilo, cierre que entran. Venga, un besillo. Adiós. Muchas gracias. Besos. Vendremos dentro de poco. Vale. A ver si me cojo un par de días de vacaciones o algo. Vale. Que no ande tan pillado. ¿Qué? No, no, aquí. Aquí no puedes andar. Lo que tal es, se va para abajo. Y es para arriba. Se va, se va el bobo. Que se va, no. Que anda, se ha quitado las zapatillas. Vaya, hombre, esta niña. Al bomba se va. Ahí te ponen acá. Jajaja. Que ya ha echado a andar y ya va sola. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, no. Fíjese a la guía. Nos la vamos, hija. Eres muy chiquitilla. Eres muy chiquitilla. Venga. Venga, por aquí. Pues nada Isa Bueno, pues hasta el coche vamos Hasta el coche, sí Una oca Una oca Qué hermoso el coche Bueno guajiros Pues ya nos vamos de vuelta Hay que volver a casa A atender los animales Y antes que anochezca Recoger las gallinas Y bueno Todo lo del día a día Hemos pasado un día muy bonito Con la tita Así que ya de vuelta Adiós Hasta la próxima